Bienvenidos al programa educativo e informativo de cara al mar. Transmitimos desde la frecuencia 102.9 FM Hilo de Radio El Puerto. Estimados oyentes de Hilo y del mundo hispano, soy Francisco Jesús Miranda Ábalos, presidente de la Junta Directiva de Oanes, productor y director general de este programa radial educativo e informativo que busca que la población peruana deje de darle espalda al mar y se oriente hacia él para convertir al Perú en un país de gente de mar involucrada por completo con la administración sostenible y responsable de sus recursos, así como decididos a erradicar la anemia y la pobreza. Obviamente el mar no es solo pesca y acuicultura, es turismo, es industria portuaria, también extracción minera o energía eólica marina y también maremotriz, entre otras actividades. Y en Oanes nos interesa que nuestros seguidores comprendan las innumerables oportunidades de vida que brinda el mar. El turismo marino es una actividad fundamental para el desarrollo de los pueblos y comunidades de la costa peruana y es una cadena que arrastra diversas actividades como la pesca o la acuicultura que deben proveer los diferentes servicios de alimentación que requieren los múltiples pasajeros o turistas que visitan las localidades costeras. Un restaurante en la costa, sin el suministro adecuado de productos hidrobiológicos locales, es muy probable que no prospere adecuadamente. Pero hay actividades diversas que también son importantes para producir una fuerte afluencia de futuristas que active toda la cadena productiva relacionada con esta industria sin chimeneas. Una de ellas es, sin lugar a duda, la visita a las zonas de reserva como Punta Coles, donde los pasajeros pueden apreciar en un viaje por mar la enorme biodiversidad que existe en el lugar, luego de lo cual, con el apetito abierto, visitarán los diversos restaurantes del puerto para luego quedarse una o dos noches en los hostales u hoteles de la localidad. Un paseo por mar debe ser seguro y confortable, al mismo tiempo que económicamente posible, porque de lo contrario el turista no regresará jamás. Y eso nos hace pensar nuevamente en el criterio de sostenibilidad que hemos estado esgrimiendo para la pesca en general. En este caso, la sostenibilidad del negocio turístico depende fundamentalmente del buen trato al turista. Y aquí estamos viendo la interrelación que actividades tan diferentes entre sí como la pesca y la acuicultura tienen con el turismo. Uno de nuestros más interesantes reportajes realizados para el programa de cara al mar tiene relación directa con la industria marítima y portuaria. Quien ha tenido la suerte de visitar diferentes puertos en el mundo habrá notado que muchos de ellos, sobre todo en Europa, tienen miradores exclusivos para que los turistas aprecien la llegada y salida de los barcos. Esto no es algo ajeno para el puerto de Hilo. De hecho, durante mi permanencia aquí, notamos que cada vez que un barco tanquero amarra en el terminal Multiboyas que está frente a la Municipalidad Provincial de Hilo, mucha gente se detiene a observar las maniobras de los remolcadores o a tomarse fotos, debido a la relativa cercanía que tiene un enorme buque amarrado en la bahía, visto de distintos puntos del malecón costero. Para este fin, invitamos a la firma internacional PSA Marín, que opera diversas embarcaciones de apoyo portuario y servicios marítimos para que nos explicara todos los procedimientos inherentes a los diferentes amarres de buques, a fin de comprenderlos y resaltar su enorme potencial turístico para una ciudad portuaria con tan extraordinario malecón costero. La atracción que ofrece el mar al ciudadano común y corriente es sin duda es parte de un paquete lleno de incógnitas, que al develarse se convierte en un atractivo superior que termina atrayendo al turista, ya que no solo disfruta de los amaneceres o atardeceres, sino de actividades que despiertan su curiosidad y atención. En esto, la fotografía submarina es una herramienta extraordinaria, nos muestra los fondos marinos y su innumerable riqueza paisajística, como su diversidad biológica. Yohanes es promotor de la fotografía submarina en el Perú, no solo por lo que nos muestra, sino por cuando está tomada, con solo el aire y los pulmones se convierte en un reto deportivo que le brinda a los buzos deportivos a pulmón una alternativa deportiva diferente a la pesca submarina con un agregado ecoamigable singular. Ohanes ha propuesto al alcalde de Hilo y al Ministerio del Ambiente la realización de un campeonato de fotografía submarina a pulmón a realizarse en la reserva de Punta de Coles durante tres días continuos y esperamos también contar con el apoyo del Ejército y la Marina de Guerra del Perú. Este evento se desarrollaría dentro del marco de protocolos sanitarios COVID-19 con solo buzos locales y algunos invitados para obtener un registro fotográfico submarino a pulmón de los fondos y fauna submarina de Punta de Coles que permita la publicación de un libro especial sobre la reserva y la exposición de las mejores fotografías submarinas en lugares turísticos del malecón costero de Hilo para que el turista que viene al puerto pueda ver lo que existe debajo de la superficie del mar en esta preciosa zona del país. El producto de este esfuerzo podría resultar en una interesante sensibilización de los mismos buzos de los habitantes de Hilo y del turista respecto al cuidado del medio ambiente marino y su biodiversidad tan importante para la comunidad. Ohanes considera que no seremos capaces de cuidar lo que no conocemos y por ello confía en que estos eventos promovidos por su proyecto de Tacna Tumbes a puro pulmón pueden coadyugar a la generación de conciencia ambiental comenzando desde este hermoso puerto del sur del país. La propuesta está hecha y el reto puesto. Esperamos que las autoridades locales comprendan su importancia y colaboren con nosotros para promocionar Hilo como el atractivo turístico que es. El COVID-19 ha sido trágico para muchos isleños y demás personas en el Perú y en el mundo, pero es un mal que no durará para siempre. Amigos de Hilo y del mundo hispano, despertemos otro día de cara al mar. Juanes, señor de las olas.